La Presidenta Cristina Fernández recibió en visita oficial al Vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos. Ambos firmaron convenios de cooperación en materia de seguridad alimentaria y energía nuclear con fines pacíficos. El sector petrolero destacó que el acuerdo con Repsol traerá inversiones y más desarrollo para YPF. El Secretario de Seguridad reclamó herramientas jurídicas más dinámicas para combatir el narcotráfico. El PRO impidió en la legislatura porteña aprobar un repudio a Macri por sus dichos sobre los piropos a las mujeres. El gobierno porteño anunció que no cumplirá la resolución judicial que repone en su cargo al coordinador de orquestas infantiles. La Fiscalía de la Causa Papel Prensa pide procesar por extorsión a Mañeto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre. Alexis Zárate declaró ante la justicia y dijo que mantuvo una relación sexual consentida con la joven que lo denunció por violación. A los 67 años falleció el actor Ricardo Bauleo, dueño de una extensa y exitosa trayectoria en cine, teatro y TV. Arsenal recibirá esta noche a Unión Española de Chile por octavos de final de la Copa Libertadores de América.